He mandado la carne de kebab de Mercadona a un laboratorio para analizar los valores nutricionales y comprobar si estos corresponden a los declarados en el etiquetado. Y es que hace un año yo hice un vídeo quejándome al percibir un empeoramiento de la calidad de este producto al encontrándome con mucha más grasa, incluso trozos de piel. Ese vídeo se hizo bastante viral, incluso apareciendo en diferentes fuentes de comunicación. Consecuencia de ello, Mercadona retiró temporalmente el producto para mejorarlo y luego lo reintrodujo. He podido comprobar que sí hubo una cierta mejora, pero sigue siendo dudosa la cantidad de grasa y para ello he enviado el producto a ser analizado y ahí podremos comprobar si realmente cumple con el etiquetado. Vamos a comparar los valores declarados por el fabricante y el resultado en laboratorio. Respecto al valor energético, Mercadona declara 191 calorías y el resultado en laboratorio ha sido de 204, es decir, 13 calorías más. No es una diferencia significativa. Ahora vamos con los macronutrientes. Antes que nada, quiero recordaros que para que este producto sea interesante debe tener la máxima cantidad de proteína posible, una cantidad despreciable de carbohidratos y la mínima cantidad posible de grasas. Arrancamos con los carbohidratos. Mercadona declara 2,7 gramos y el resultado en laboratorio ha sido inferior a 0,5. En este caso, Mercadona sale beneficiado. Respecto a las proteínas, Mercadona declara 22,4 gramos y el resultado en laboratorio ha sido de 20,5, es decir, 1,9 gramos menos. Un resultado decepcionante, pero que no incumple la normativa. Os recuerdo que el reglamento establece un margen de tolerancia admisible del 20%. En este caso tenemos un menos 10 de proteína, por tanto, es un resultado lamentable, pero legal. Y ahora vamos con el protagonista, las grasas. Mercadona ha declarado en el etiquetado 10 gramos por cada 100 de producto y el resultado en laboratorio ha sido de... 14,5, es decir, un 45% más y por tanto no cumple con la normativa. Todo el mundo con las manos a la vista, por favor. Señores. Esto es un desastre. Aunque siendo sincero, pensaba que sería mucho peor y no me quiero imaginar si hubiese hecho el análisis antes de la reformulación. Estoy convencido que hubiese dado un 25, un 30% de grasa. Y no creo que haya una intencionalidad por la parte de Mercadona de engañar al consumidor. Simplemente una incompetencia del trabajador que está detrás del producto. Y lo que es una vergüenza es que tenga que venir aquí un nutricionista de pacotilla a gastarse su dinero de su bolsillo. Y os aseguro que estos análisis son carísimos de cojones. Estamos hablando de cientos de euros. Para realizar una tarea que es competencia de Mercadona. Que no es más que hacer un seguimiento de sus productos para asegurar que el consumidor obtenga lo que se le promete en el etiquetado. Este vídeo espero que sirva para que Mercadona se replantee la veracidad del etiquetado de sus productos. Y así que los consumidores podamos estar tranquilos. Ahora quiero que me digáis en comentarios cuál es el próximo producto que creéis que lleve a analizar a laboratorio. Y yo ya he hecho mi trabajo. Ahora el poder lo tenéis vosotros de darle al alcance a este vídeo dándole like, nombrando amigos, compartiéndolo en grupos de WhatsApp, donde sea. Para que la gente se conciencie y que la industria empiece realmente a darse cuenta de que no pueden engañarnos. Y que tienen que cumplir con lo que prometen. Y nada, me despido. Quedo a vuestro servicio. Roberto Vidal, dietista nutricionista independiente, libre de azucaca, de conflictos de interés. No se vende, no se compra, tampoco se alquila.